¡Hola amigos! Hoy me va a acompañar en esta bísima cápsula, mi queridísima Sandra Gamiño. ¿Cómo estás amiga? Muy bien, muy contenta. Gracias Alan por la invitación. Oye, ¿por qué son coyotitos y coyotitas? Porque somos de Nesa y Nesa significa coyote hambriento. Ay, por eso andamos pagando. Coyote hambriento, exactamente. Oigan, pues hoy nos encontramos en un lugar que nos han recomendado muchísimo. Es un lugar lleno de sabor, lleno de frescura y sobre todo de unos mariscos que son su especialidad. Estamos hablando de los cocos. Pues vamos a comer, man. Vamos a comer, los invitamos amigos a que nos acompañen en esta cápsula. Así que, adelante, vamos aquí. Al llegar a nuestra mesa nos atendió Rubén, nuestro mesero de esa noche. La verdad es que existe una amplia variedad de platillos, entre los que destacan los del menú gourmet. Con las recomendaciones que nos dio nuestro mesero, decidimos pedir una piña rellena de mariscos y gratinada con un queso que está uff. ¿Para qué les cuento? En lo personal me decidí por la mojarra zarandeada, que está asada y bañada en una salsa especial de la casa. Como acompañamiento, nos recomendaron un arroz con mariscos que no lucía nada mal. Y para complementar, bueno, ¿qué digo para complementar? Si son otros dos grandes platillos, pedimos este molcajete rojo de mariscos y unos camarones a la parmesana. Que lo que yo destaco es la presentación que le dan a cada una de sus especialidades. Bueno, y no pueden faltar las bebidas. Coyotes deben de probar la cachonda. Una cerveza con mariscos que te aseguro es una auténtica levanta muertos. Mientras que para mi queridísima Sandra, una margarita súper fresca. ¡Qué fresa la niña! ¿Qué les puedo contar después de este festín, amigos? Todo muy rico, se siente la verdad la frescura en cada uno de los alimentos. Y aquí mis impresiones. Creo que para empezar el consomé de pescado es una muy buena opción. Y más si quieres empezar a curarla o te gustan las cosas calientes. La mojarra zarandeada me gustó bastante. La salsa tiene unos sabores intensos y hasta fuertes, me atrevería a decir yo. Así que si no te gustan estas sensaciones, podría decirle extrovertidas. Yo creo que podrías escoger alguna otra opción. Amantes del picor y del sabor, el molcajete rojo es para ustedes. Sobre todo porque lleva camarón crudo y cocido. Una cebolla que creo que le da esa intensidad al sabor. Y bueno, ni qué decir de las salsas de la casa. Estas están presentes en muchos de los platillos. Y siempre te vas a preguntar como yo, pues ¿qué le ponen? Y qué decir de la piña. Sobre todo para los amantes del queso. Híjole, ese platillo es para ti. Bueno, para finalizar coyotes, creo que el lugar es bastante amplio. A mí me gustó mucho la parte de arriba, sobre todo por la iluminación y la ventilación. La recepción, muy buena. A pesar de que había gente, no tuvimos que esperar mucho tiempo para acceder. Y bueno, qué decir de la atención. Si no sabes qué pedir, siempre tu mesero tendrá una recomendación para ti. En cuanto a los costos, creo que fue algo de lo que más me sorprendió, ¿saben? Ya que a pesar de tener como que los tradicionales cocteles, las pescadillas, los filetitos, hasta pasar por cada uno de los platillos gourmet. La verdad es que los costos creo que son muy accesibles. Costo promedio por persona, yo creo que ya exagerado y hasta aventándote un rico coctel del bar, 300 pesos. Y comes y tomas muy bien. Pero bueno, para todos los gustos hay. Coyotito, Coyotita, ya sabes que tú eres el mejor juez. Hasta aquí la recomendación del día de hoy. Te recuerdo que la ubicación y redes sociales del lugar las encuentras en la descripción del video. Te dejo mis redes sociales. Muchas gracias a Los Cocos, a Sandra. Y recuerda que esta fue una producción de DT Marketing. Yo soy Alan Saipira y nos vemos, nos vemos la próxima. ¡Gracias!